En la clase de rosa que es muy hermosa, fragancia agradable, es confiable, fuerte Del jardín de un rey, la palabra que existe no describe lo que realmente ella es Me pierdo en el viento, con el beso de ella Me alegra escucharla, me agrada abrazarla, me pone nervioso Tomarle a su mano son tantas cosas que pasan, que no puedo expresar Amarme es algo que yo no merezco, y disfruto su amor Quisiera quedarme a su lado, y nunca de ahí marchar En la mejor melodía, sus notas son la medicina Para el corazón que se rompió, para aquel que pide amor Quizás es la forma en que la amo, quizás es la forma en que ella me mira Quizás es porque me dio todo, o tal vez porque es extraordinaria Sus brazos han sido refugio, han sido soportes, su boca celebra mi triunfo Lo más parecido a un ángel, y todo el mundo le dice mamá Yo quiero decirle que si quiere escuchar todavía Las notas de mi corazón, y poder decirle que es parte de mi vida La llevo en donde estoy Es amor, es amor, solo amor Ella es la mejor si se trata de amor, si se trata de perdón Ella perdonó, ella es bendición, ha sido instrumento por ella, sus hijos conocen a Dios Soplapote Deja de inventarte historia, deja de querer lastimarla, deja de intentar acecharla A ella la defiende, se llama Jehová tu papá, el que la ha mantenido Le ha dado su fuerza, en que el día a día, estando con ella, se replantece su belleza Porque ella es hermosa, y es bien parecida a un ángel, y todo el mundo le dice mamá Yo quiero decirle que si quiere escuchar todavía Las notas de mi corazón, y poder decirle que es parte de mi vida La llevo en donde estoy Es amor, es amor, solo amor, es amor Madre sin ti no soy nada Ey yo Madre sin ti no soy nada Madre sin ti no soy nada Re bojudo indio Te amo mamá Charly La melodía El genio